El presidente de la nación en San Juan debía hablar de energías limpias porque se lanzaba desde esa provincia, tal como te lo comentábamos ayer, un clúster nacional de energías del cual también participa Mendoza y cinco provincias más. Como lo hacía en una provincia en donde el auge de la minería en los últimos 10 o 15 años ha ido en aumento, tuvo que hablar también de la minería y de los combustibles fósiles, fósiles sin dejar de lado. Y también habló, por supuesto, de ese supuesto compromiso ambiental que tiene nuestro país, que firmó en la cumbre de Glasgow y aquellos principios de París en su momento, tal como se ha comprometido nuestro país. Lo cierto es que se lanzó este clúster allí en San Juan, mezclando un poco el presidente de la nación, la cuestión ambiental, con el avance de la minería e, insisto, de los combustibles fósiles. El presidente dijo que desde San Juan se van a hacer inversiones vinculadas con la energía fotovoltaica, por supuesto la solar, la eólica y también la hidroeléctrica, para que en un tiempo provincial, en los próximos años, aproximadamente el 20% de la energía eléctrica provenga de fuentes limpias. Esto decía el presidente hace un rato en San Juan. Estamos hablando de un proyecto muy interesante, que es el de desarrollar energías renovables en un mundo que definitivamente afronta un problema muy serio, que es el problema del cambio climático. Y que no es un problema menor, es un problema muy serio. Esto no es una discusión entre ambientalistas y gente que promueve la minería. Porque la verdad la minería hace falta para poder seguir viviendo en las condiciones que vivimos. Y en verdad lo que debemos aprender es a producir esos minerales preservando el medio ambiente y respetando el acuerdo social de aquellos lugares donde la producción minera se desarrolla. Eso es lo que necesitamos. Dejar de vender la materia prima, industrializarla y producir lo esencial para que esa energía pueda funcionar. Y lo mismo en materia eólica. Y para eso IMSA tiene un rol muy importante por delante. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta de la importancia que tienen esos molinos. Y la importancia que tienen para el desarrollo sano en términos ambientales de nuestro país. Acá estamos haciendo posible que la Argentina tenga energía renovable hecha en Argentina por argentinos. ¿Eso saben cómo se llama? Soberanía. Es no tener que depender de otro para poder tener lo que a uno le hace falta. Bueno, aquí hay que decir que la Argentina perdió hace algunos años, algunos años atrás, la soberanía energética en gran medida. Y también hay que decir que no es la primera vez que se lanzan este tipo de clúster o de anuncios. Ya se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri con los programas Renovar, recuerdan ustedes. Y también se hizo durante el gobierno, uno de los últimos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Veremos si ahora esto va en serio o es un anuncio más. Seis provincias conforman este clúster. Mendoza está con algunos proyectos, pero como decíamos en las últimas ediciones, todavía no hay precio de este tipo de energía y están algo paralizados. Quizás este impulso dado en las últimas horas en San Juan renueve el compromiso con la energía limpia y ambiental, por supuesto, en la Argentina. Muchas gracias, Marcelo.